Gracias aquí de vuelta con el contenido de diálogo urgente y vamos a sostener un diálogo muy urgente con José Amado Tavares, aspira a una diputación circunscripción número uno de Santo Domingo Este, partido Fuerza del Pueblo. Muy buenos días, bienvenido sea usted, José Amado. Buenos días, gracias por dejarme estar aquí en este espacio con ustedes. Aquí estamos a la disposición de ustedes, cualquier inquietud que crean que sea importante. Pero claro, claro. Los que aspiran a la diputación, a curula en el Senado, siempre llevan propuestas para impulsar, cosas que entienden que están mal y que pudieran impulsar que se enderecen en el Congreso Nacional. Hay siempre una distorsión con lo que son los roles, las funciones del Congreso, de los legisladores. ¿Y cuáles propuestas usted tiene para impulsar? ¿Qué propósito tiene usted? ¿Cuál es el propósito que usted tiene para llevarlo al Congreso, de manera específica a la Cámara de Diputados? No para su circunscripción, sino en sentido general, porque siempre dicen, yo voy a legislar para todos. Bueno, lo primero es que siempre los aspirantes que aspiran a primera vez, en el caso mío, que hablan así, dicen, yo llevo una propuesta, como yo les decía, y uno lleva propuestas, como le dicen, pero el Senado después tiene su mecanismo de si tu propuesta es válida, es viable o no. Pero yo me voy, hay muchas propuestas que hay que tomar en cuenta en el Senado, pero yo les decía que yo soy técnico en lo que es la parte financiera, en lo que es el manejo de recursos, de lo que es el Estado, en la distribución de los recursos que recibe la ciudadanía. Entonces, yo me voy a lo que es la Ley 340, y tengo propuestas en la 340, y digo que es una ley que está obsoleta, y que es la ley que está más débil en el Estado Dominicano, y es la que permite que los funcionarios, que son nombrados, no importa los gobiernos que estén, hagan a su manera, que tomen el Estado como que fueran cosas personales, muchas veces pasa con eso. Ah, pues entonces ahí es que radica el problema de todos. Sí, el problema del Estado Dominicano radica principalmente en el manejo de las 340. Los funcionarios tienen un campo muy amplio para actuar, y por eso usted encuentra que solamente se descubre que se habla de funcionarios, de corrupción y de cosas, cuando un periodista que está investigando, o una persona que tiene un directo particular, lo denuncia. Si no, después usted descubre que los ministros, los funcionarios, los directores, se encuentran con varias variedades que usted se cuestiona y dice, pero ¿dónde es que estamos viviendo? Y eso radica en las 340, en las compras y las contrataciones del Estado. Mira, hay, interesante este término que tú utilizas, de obsoleto. Sí. Ya tú dices que hay una parte de la ley que permite que haya manifestaciones de corrupción. Correcto. Pero también he oído que a veces la misma se convierte en una retranca que impide que los proyectos se impulsen con la agilidad que amerita para que, por ejemplo, esa ha sido una de las excusas que ha externado este gobierno, y he visto también empresarios que indican que hay que mejorarla para que no se constituya un escollo para la inversión. ¿Qué tan realidad es eso? Bueno, eso es una excusa que usan los funcionarios, porque yo tengo conocimiento. Yo he trabajado con la ley 40 y soy un técnico de la ley 40, y la ley 40 es un buen mecanismo, como decían, es una buena herramienta. Pero cuando los funcionarios hablan de que se hace de retranca, eso lo hacen para hacer malabares. No sé si se entiende a dónde quiero llegar. Y ellos, para ellos, manejar la situación en ese momento. Pero el Estado tiene procedimientos porque el Estado maneja muchos recursos, y eso tiene un ciclo de operaciones, y a veces eso es lo que justifica realmente las contrataciones públicas. Que por la burocracia que tiene la ley, pero la burocracia la crean los mismos funcionarios. Por la 340, por ejemplo, usted tiene un procedimiento. O sea, es un alegato para escudarse. Para escudarse, perfectamente. Usted tiene un procedimiento que usted es un suplidor del Estado, vamos a llamarlo así, y usted tiene un mecanismo de acción. Primero, después que usted entrega su mercancía, que sea recibida, o su propuesta de pago, eso tiene un recorrido, y por supuesto, recuerden que son varias instituciones que influyen en un pago. Usted está en una institución, pero recuerden que esa institución está lanzada en un presupuesto. Presupuesto le autoriza a usted, vía redes, después que usted hace eso, Contraloría le da su visto bueno, que es quien que valida realmente el pago. Después va a Tesorería. Tesorería tiene un plazo de pago, y la gente dice que eso es burocracia. ¿Por qué Tesorería dura? Por ejemplo, un pago de una institución, después que usted se lo autoriza, le dura 15 o 20 días para pagarlo. Y usted me dice, pero ¿y por qué? Porque Tesorería tiene un mecanismo. Tesorería va pagando a medida que va recibiendo. Yo voy recibiendo recursos y le voy pagando a los que están en lista. Pero ya un pago está autorizado en toda la categoría. Entonces, ese es un pretexto que usan los comerciantes y los funcionarios para poner al Estado fuera de precio la cosa que compra. Entonces, esa disminución importante que ha experimentado este gobierno en materia de inversión pública, ¿se debe a incapacidad del gobierno o a que no ha tenido el flujo de caja adecuado? Dígame la pregunta, no me voy, excuseme, a ver si yo puedo. Este gobierno ha tenido una inversión pública por debajo de lo estimado. Se ha venido criticando durante los tres años y pico. Correcto. ¿Se debe a que hay incapacidad para ejecutar las inversiones o a que hay un flujo de caja que ha estado por debajo de lo estimado? No, no ha habido flujo de caja por debajo. Porque el gobierno ha tenido recaudaciones por encima de todos los presupuestos anteriores, incluso con el tema de los empréstitos. O sea, el Estado ha tenido más recursos que en todos los gobiernos de la historia dominicana. Ahora, es un pretexto que se usa porque hay un tema político que no es un secreto. Hay cosas que se manejan políticamente en el Estado, que no es que yo lo domino en esa parte porque yo no manejo eso. Pero, ellos en una forma de distraer, o sea, te justifican que está pasando de esta manera. Pero ellos tienen planes. Cuando digo yo el que está manejando los recursos, exactamente, no me refiero a ninguna persona en específico ahora. Pero es una forma que ellos tienen de distraer a la ciudadanía diciéndole eso. El Estado maneja sus recursos normales. Junto de eso, que ellos lo manejan eso, está el tema con los suplidores. Que me estoy metiendo un poquito fuera de lo que usted me está diciendo, pero más o menos dentro de eso. ¿Qué sucede? A los suplidores, el Estado, todo el mundo le vende más caro que le venden como si fueran prísima extranjera. Se cobran como los mejores profesionales le venden. Y lo usan con el pretexto que el Estado tiene el proceso de retraso en los pagos. Y yo le digo que es mentira. Si usted va a ser suplidor del Estado, usted puede ser suplidor, usted sabe que usted va a cumplir un tiempo de espera. Y eso está estipulado. Eso está haciendo en contrato o en orden de compra que usted lo hace. Y usted le dice, mire, después que usted tiene su procedimiento de pago, que usted cumplió con sus hechos, usted tiene de 15 a 20 días o 45 días para pagarle. Y si usted va a ser suplidor, usted tiene que someterse a eso. No usarlo como pretexto que el Estado no me paga para hacer lo que hacen los suplidores, que le venden sobreprecio todos los productos. Y ese es el gran tema. ¿Usted no le conviene al gobierno, a un gobierno, no? Porque le va a revelar todo eso. Mire, vámonos para lo político, para su zona. Vamos a ver. Sí, ¿cómo está usted en la zona? ¿A cuántos aspiran de su mismo partido a una posición en la Cámara de Diputados? Sí, bueno, la singulación número uno, Santo Domingo Este, que es la que yo estoy corriendo, estoy participando. En el caso de la Fuerza del Pueblo y todos los partidos, nosotros tenemos 11 participantes. De los 11, son 6 posiciones que van a competir. Pero sabemos 11. De esas 11 hay dos que son reservadas. La primera fue reservada, que es la diputada existente, que es Juliana. Porque los que tenían el cargo, ya por indiosincrasia, por deducciones, por política del partido, son candidatos, ya no son precandidatos. Y una fue que se le asignaron a uno que fue candidato a síndico, que es el señor Zurún, no sé si ustedes lo conocen. Zurún era precandidato a síndico, perdió. Y el partido decidió... Él no perdió, él no ganó. No, no, él perdió la sindicatura. Él no pasó. Ganó Julio Romero. Y el partido decidió asinarle una de las reservas que tenía, que tenía una reserva. Quedan cuatro posiciones y ya... Pero no es fácil. ¿Son nueve? Somos nueve, pero eso es. Estamos ahí. Nosotros tenemos una característica, que nosotros tenemos toda una trayectoria, sinclusión número uno, en el partido del PLD. No es un secreto. Hemos sido activistas políticos ahí. Nosotros fuimos presidentes de dirección media. Ahora somos dirección media en el partido. Y ahí, en ese tiempo, tuvimos la oportunidad de convertirnos en lo que es, lo que nosotros llamamos un carpintero político, que es la persona que está en el contacto con la persona, en congregarlo para llevarlo días de votaciones, para estar incidiendo, sobre diciéndole las cosas como deben ser. Ah, porque tiene la verdad. Y somos los que nos encargamos. Usted conoce el negocio. Sí, yo he conocido el negocio bastante. Mire, y... La secundación número uno, ¿cuáles sectores implica? Bueno, si ustedes conocen Santo Domingo, usted lo conoce, mira. Santo Domingo, la uno comprende, la charla de Górez, esquina de carretera Mella, para que tengan una idea. Usted coge la Mella hasta bajar casi al dique. Y coge la charla hasta llegar al puente Juan Carlos. Esa franja entera, hasta el río Sama, es la circunción número uno. Coge los Sama, todo su barrio, el Sabelista. Los Sama, los Rosas. Toda la charla para acá, de la carretera Mella hacia acá. Mire, como conocedor, a ver si usted me aclara algo. Bueno, yo, nosotros en el oficio hemos entrevistado a muchos aspirantes a diputados. Ajá. Ya diputados, para una repostulación, para nuevos, como usted, que se va a iría por primera vez al Congreso. ¿Es verdad que se gasta tanto dinero en una campaña para una diputación? Es buena esa pregunta. Fíjese, eso depende de la posición, como le decía al principio, que usted entre a una candidatura de diputado. Y yo le decía, y se lo voy a repetir, si usted puede llevar una fortuna de 50 a 100 millones, y si usted decide a veces de dinero, usted lo va a gastar y no pasa. Eso lo estoy diciendo yo, porque soy conocedor. Bueno, ahora, la candidatura tiene una logística, que es la principal. Hay una hora mismo, el costo de la vida está muy alto, para decirles de número. Como la movilidad en la circuncrición, cosas, sale costoso, pues combustible. A veces los candidatos muchas veces auxilian a los... A los votantes. A los votantes, que siempre presentan con quejas situaciones. Pero donde está el tema de la logística que el diputado Martín Gatareco en el tema, cuando viene ya el certamen electoral, porque a nivel de los centros, allá hay un promedio, no tengo el número, unos 40 o 50 centros de votaciones. Y usted sabe que cada centro de esos, cada candidato tiene delegado, tiene un equipo de personas que van a representarlo para defender el voto, para incitar a la gente que va nuevo, que no saben, a que vote por ti. Y eso tiene una inversión. Pero como dicen muchos candidatos, que se gasten millones así, eso no es verdad. ¿No se gastan 10? No creo que se gasten 10. ¿Cuándo usted le ha gastado esta fecha? No, porque realmente yo no estoy gastando, nosotros no estamos en torneo electoral, nosotros lo que estamos es en contacto con la gente. Ahora uno gasta lo que publicidad, en asuntos de afiches, visitando a la gente, haciendo algunas actividades, pero no se ha gastado tanto. No le pasan unas recetas médicas. Exactamente. Y por lo tanto, pero usted colocó un afiche a nivel de la circunstancia, que es bastante grande. Sí, muy grande. ¿Cuánto usted tiene que invertir, por ejemplo? Mire, la circunstancia, yo me metí en asuntos de afiches, y pues poquito me devuelvo, déjeme decirlo. Porque me salió muy grande por el tema económico, como usted está diciendo. Los afiches, usted sabe que está muy caro la inversión. Yo, por ejemplo, hice un número más o menos de unos 800 afiches, que son unos más o menos así, y cuando yo puse, no daban ni para la mitad. No daban ni para la mitad. Entonces, yo lo que hice fue una mezcla. Tuvo que ya le hago al zancor. Sí, yo hice una mezcla. A lo primero yo comencé llevándolo, en el caso mío, llevándolo como hice por corte, como dicen los campesinos, trabajando en orden, después decidí buscarlo en punto estratégico. En todas las salidas, si usted va a ser donde un mundo de gente, la mayoría de salidas, usted vea afiches que no son muy grandes, porque el tema de la valla está muy caro, déjeme decirle, y la valla está encogida. Y la gente que está en el gobierno la tiene la mayoría, eso no es un secreto. Y los diputados de otro partido, la tiene. Entonces, lo que están ofertándola, pues se han puesto, ya usted sabe, se han inflado con los precios. Entonces, acesar a una valla sale muy costoso ahora. ¿Y los patrocinadores? No, patrocinadores, por ejemplo, yo mismo no tengo ahora. Los patrocinadores somos nosotros y el equipo que trabaja conmigo. No tiene ahora, pero ya cuando usted resulte ser uno de los escogidos, de los agraciados. Nosotros conocemos muchos comerciantes, porque somos del área, tenemos toda una vida viviendo ahí. ¿Y ha estado haciendo sus contactos? Y hemos estado en contacto con mucha personalidad de la sinclusión, que son de ahí, que están dispuestos a apoyarme. Hemos conocido gente que no han brindado las puertas para ir a todos los sitios. Hemos ido a muchos sitios que la publicidad ahora tiene que ver mucho. porque ese es el tema, de que te vean, que tú estás pirando. Dime una cosa, ¿por qué tú decidiste migrar para la fuerza del pueblo no te cae de tu partido? Hay una pregunta que es clave. Todo el mundo tiene carácter, pero yo me fui por Leonel Fernández, la verdad. Y les voy a decir por qué. Este país, antes de Leonel, hace 20 o 25 años, los que son muy jóvenes, yo no sé si veo aquí, quizás no lo saben eso, pero aquí es una institución pública, señores. Hacer hasta un simple trámite de un trapezo de vehículo era un desastre. Los campos, la gente que son de campo, yo soy de campo, soy de un campo de La Vega, entonces, usted iba a los campos, los campos estaban abandonados. Usted va a cualquier sitio recóndito en este país y usted encuentra calle, encuentra luz y los campos se abrieron incluso. Ya la gente no emigra a la ciudad. Por ejemplo, de La Vega, la gente emigraba aquí porque este era el sueño americano, como uno dice cuando iba a Estados Unidos. La capital. Usted le dice a un vegano, viene Santo Domingo, le dice, tú estás loco, yo no voy para allá porque ellos se sienten más cómodos. Ha habido un desarrollo. Entonces, Leonel innovó este país y le dije que fue por Leonel por eso. ¿Lo cambió? Leonel lo cambió. Y mire, quien le habla, no soy seguidor, yo no tengo a nadie de él, yo no sigo a Leonel, digo, porque soy ídolo, yo no soy ídolo de Leonel. ¿Y ahora por qué hay que votar otra vez por Leonel? Porque Leonel es la persona que está capacitada, o sea, Leonel demostró que en este país estamos viviendo un desastre económico ahora mismo. ¿Qué usted entiende que le faltó a él? ¿Qué le faltó a quién? A Leonel. ¿Qué le faltó? ¿Usted entiende que le faltó? ¿Por qué usted debería convencerme a mí y para que vote otra vez por Leonel que ha gobernado el país en tres ocasiones? Bueno, yo he estado mirando, mire, Leonel hizo un gobierno excelente, iba un cambio. Y antes de, cuando iba a terminar yo le dije, Leonel puede llamarse aquí el padre del modernismo, porque aquí lo que es, para entrarle en la pregunta, lo que es el desarrollo tecnológico, trajo la tecnología, aquí hasta los niños ahora son, ustedes tienen los niños pequeños, saben hasta más que nosotros, los que somos más viejitos ya. Y la gente tuvo un desarrollo. Entonces, el mismo Leonel yo lo he visto en conversaciones, dice, bueno, le hablan del transporte para decirle por qué Leonel. Y Leonel dice una cosa, bueno, en la época que yo desarrollé, que desarrollé el metro, que es una obra, que esa obra no tiene precedentes, aquí no hay nadie que va a hacer una obra como esa. Daniel lo intentó y este gobierno no ha hecho nada de eso. Está con el teleférico, en los personajes no estoy de acuerdo con eso, pero digo que es un avance. No creo que eso tiene relevancia, el asunto del teleférico, yo digo que eso es muy, muy limitado. ¿Se ve bonito? Solamente se ve bonito, porque es un tren de transporte que es muy, eso es un vagón de un teleférico, es un carro público. Usted tiene 10 vagones y tiene 10 carros públicos. Míralo así, esa es la verdad. O sea, no hay un avance, no tiene un flujo de pasajeros importante, no. Pero se ve bonito, trae modernismo y es bueno. O sea, esa obra fue para aportar y tener cada quien su obra en cuanto a transporte. Bueno, Abinader, realmente eso es lo único. ¿En Monorriel tiene Abinader? En Monorriel, está en proceso. Bueno, pero es su mega obra. Déjenme decir, Abinader desde el principio ha hecho ofrecimiento y ninguno de lo que ofrece se ha quedado corto. Abinader ha hecho propuestas y grandemente y se han quedado cortas. Entonces, ya estamos en una etapa que no creo que vaya a continuar porque el crecimiento que viene a la fuerza del pueblo, déjenme decirle. ¿Cómo así? Pero Abinader da por hecho que ganan y si el presidente que ganan en primera vuelta. Todos los candidatos dicen eso. Que no habrá segunda. Ni siquiera lo que dicen los analistas políticos que va a haber segunda vuelta. No hay segunda porque Leonez lo va a llevar a la primera. Ah, usted cree. Pero no encuentran lo que dicen eso. ¿No encuentran lo que dicen eso? Pero mi hermano, él está en el poder y usted sabe que muchos medios, me voy a meter un poquito en eso, hay muchos medios que están influenciados sobre el tema de la publicidad, es verdad. Hay muchos medios importantes que están siendo manejados económicamente con grandes... Vamos a llamarle suma de dinero. Si usted me dice, dime a quién, no puedo decir exactamente, pero esa es la verdad. Entonces... Que sangren un poquito de publicidad para acá. Aquí, las encuestadoras han sido desacreditadas. La más famosa, la Gabla, no voy a entrar ahí para detalles, que es un señor Acevedo. Mire, me ha encantado la conversación con usted, me gustaría tenerle por más tiempo, de verdad que sí. Pero mire, llegamos al final, José Amado, José Amado Tavares aspira a una diputación, circunscripción número uno, Santo Domingo Este, partido fuerza del pueblo. Nos vamos a pausa, regresamos en breve con más de Diálogo Urgente.